Conocer el proceso creativo y de éxito que han tenido otras empresas es de gran importancia para hacernos conscientes del proceso que ello conlleva y que a pesar de las adversidades es necesario enfocarse y seguir mejorando día a día las estrategias de mercado y comunicación del proyecto de emprendimiento que queremos llevar a cabo. En esta ocasión nos estuvo acompañando a Mati, una empresa enfocada en vivir y difundir la experiencia del café en todas sus presentaciones, desde bebidas y comidas hasta prendas y accesorios, teniendo en cuenta que cada producto que venden en su tienda le da un valor agregado a su marca. En este café realizamos algunas actividades de creatividad, poniendo a prueba nuestra capacidad de creación e inventiva, partiendo de imágenes o referentes que ya existen en el mercado. No te pierdas nuestro próximo Café Naranja que será el próximo 4 de octubre en la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Orarango. ¡Te esperamos!